Hola, ¿qué tal? Abrimos la tarde, estamos ya a las puertas de la Navidad. Hoy nos espera un programa muy navideño y con un chollo del día que vendrá muy bien para esta fecha. Lo primero es saber en dónde vamos a pasar la tarde. Abrimos el mapa. Desde la Plaza del Piqueado, les deseamos que no falte ningún alimento en ninguna mesa canaria. ¡Felices fiestas para todos! ¡Feliz Navidad! ¿Sí? ¿Hola? ¿Baltasar? ¿No te puedo enviar un email? Vale, vale. Escribo la carta, sí. Javier Lozano, presidente de Academia. Hola, buenas tardes Raquel, me alegro de verte. ¿Ya ha comenzado a ensayar la Orquesta Filarmónica Juvenil de Tenerife? Sí, efectivamente, igual que todas las semanas. ¿Y cualquier niño puede pertenecer a la orquesta? Cualquier niño puede pertenecer a la orquesta. ¿Cómo es lo que de verdad queremos? Pues terminamos sintiéndonos en unión. Cada sábado nos pasan cosas distintas, hablamos, pues es maravilloso. El año pasado ustedes dieron un quinto premio. Se fueron un décimo, pero bueno, pues la verdad que fue una alegría. Que cae aquí este año, aparte de sus compañeros. Queridos amigos y compañeros del Kilo, les felicitamos estas fiestas navideñas con mucho cariño, alentándoles en la nueva etapa que van a emprender, así como por su trayectoria comercial en Santa Cruz, Calzado Zorta. Fantástico, yo agradezco muchísimo, de verdad. Dice que hay dos momentos en la vida que son los importantes. Uno es cuando uno nace y otro cuando sabes para qué nace. Y con ellos he descubierto para qué nací. All I want for Christmas is you. ¿Qué programa más entrañable nos espera? Pues hoy viviremos la Navidad con los vecinos de la zona centro de Santa Cruz de Tenerife. Estos días los comercios se preparan para las mejores ventas del año, los reyes magos visitan el centro de la capital y los chicharreros empiezan a presumir de espíritu navideño. ¡Feliz Navidad! ¡Un próspero año nuevo! ¡Y que sean felices! ¡Muah! ¡Muah! Anunciar nuestro cantar. Y ya quedan apenas unos minutos para que abramos el chollo del día. Raúl, toda la ropa de lujo a 4.99. ¿Cómo responde Santa Cruz de Tenerife? A ver. Bueno, buena ambiente. Hasta ahora la tarde, Estivali. Muy buenas tardes, Canarias. Señoras y señores, en pocos minutos comenzamos el chollo. ¿Cómo está la gente? ¿Sí o no? ¡Qué bien! Voy a decir una cosa, esta señora se portó, usted se portó conmigo hoy de cine. Estando yo malo, me trajo hasta un cafecito calentito que me supo... ¡Gloria! En nada empezamos el chollo. Bueno, Estivali, les digo, a los que estén en casa, en la calle Perejal 2, número 9, nos encontramos y si están dudando si venir o no, hay que venir. Ahora, simplemente, cuenten ustedes, un minuto para la publicidad y comenzamos en abierto hoy en Santa Cruz de Tenerife. Un minuto, ¿eh? Eso es. Enseguida nos vamos hasta la zona centro de Santa Cruz de Tenerife, pero antes quiero que sepan que Radio Televisión Canaria sortea 15 cestas de Navidad, cortesía de Terencio. Si quieres ganar una de estas 15 cestas, llama ahora al 905-44-5657 o envía un mensaje con la palabra Navidad al 23666. Solo así podrás ganar una de las 15 cestas de Navidad que sorteamos. Recuerda, 905-44-5657 o Navidad al 2366. El mensaje te costará 1,23 euros. La llamada 1,45 si es desde fijo y 2 euros si es desde móvil. Y a disfrutar de la Navidad. Hace años, un prestigioso diario británico aseguró que Santa Cruz de Tenerife estaba entre las cinco mejores ciudades del mundo para vivir. Puede presumir de clima, de tener uno de los mejores carnavales y de ser una ciudad viva con mucha historia, pero que mira al futuro. En su zona centro, el comercio y el ocio son sus señas de identidad. Hoy estamos en Tenerife y a solo cuatro metros sobre el nivel del mar nos encontramos con su capital, Santa Cruz de Tenerife. Hoy visitamos la zona centro. Actualmente en la capital municipal viven unos 148.602 personas. Su nombre viene del conquistador Alonso Fernández de Lugo, que al desembarcar el 13 de mayo de 1494, plantó la cruz fundacional y con ella inició la conquista de la isla de Tenerife. Dos años más tarde, Santa Cruz ya era un pequeño caserío de pescadores que pertenecía a San Cristóbal de la Laguna, que en aquella época era la capital de la isla. Desde 1797 a 1803 se tardó en ser villa exenta, es decir, en dejar de ser un barrio de la laguna. Y con el paso de los años, su situación estratégica obliga a protegerse de cualquier invasión externa. Su solidez defensiva se confirma con la invasión de Horacio Nelson a la ciudad. Fue un 25 de julio, día de Santiago, cuando Santa Cruz de Tenerife vivió el mayor acontecimiento militar de su historia. Sus vecinos, con el apoyo de las tropas, al mando del general Antonio Gutiérrez, derrotaron al ataque naval de la todopoderosa Armada Británica. En aquella contienda, Nelson pierde un brazo al ser alcanzado por un disparo desde el Cañón Tigre. Lo que pasa es que la ambición de un personaje de tal categoría como Nelson le hizo pensar que era muy fácil apoderarse de Santa Cruz y lo intentó. Lo intentó, pero con unos fallos tremendos. Él no conocía la topografía del terreno. El rápido progreso económico de la ciudad a través de su puerto le otorga en 1803, por orden del rey Carlos IV, la independencia de la laguna y la denominación de la muy leal, noble, invicta y muy benéfica ciudad, puerto y plaza de Santa Cruz de Santiago de Tenerife. Su puerto fue uno de los más importantes del Atlántico por ser paso ineludible para las flotas que partían hacia América. Se convirtió además, hasta 1927, en la capital del archipiélago. En poco más de 20 años llegó de ser un barrio de la laguna a ser capital de todas las islas. Yo creo que muy pocas poblaciones, no ya en Canarias, yo creo que incluso a nivel nacional, tuvieron ese despegue en tan pocos años. ¿Y por qué su gentilicio es chicharrero? Pues no sé, será que cogíamos muchos chicharros por aquí. No sé, la verdad que no sé de dónde vino el chicharrero. Que se llamen chicharrero tiene su historia. De hecho, se remonta a la época en que pertenecía a la ciudad de la laguna. Fue un término entonces despectivo de los laguneros hacia los que vivían en Santa Cruz. Pero hoy, sus habitantes lo llevan con muchísimo orgullo. Bueno, o sea, el chicharrero es para la pesca del chicharro, que era un pez que abundaba y que abunda mucho en estos mares y que se pescaba con frecuencia. Se consideraba como despectivo, pero que en otros sitios pasa lo mismo, que al final se dice con orgullo, ¿no? Yo soy chicharrera. Chicharrera. ¿Por qué? Porque sí. ¿Porque soy chicharrera? Porque soy chicharrera. Por la Plaza del Chicharro, supongo. Plaza que lleva el nombre por la escultura del chicharro. Imagen que los chicharreros han tomado como propia. Tanto que el masazo fue mayúsculo cuando fue robada y destrozada. Hoy una réplica prácticamente exacta luce en el mismo lugar. Pero si de algo se sienten orgullosísimos los chicharreros es de su fiesta por excelencia, el Carnaval, declarada fiesta de interés turístico internacional y considerado uno de los carnavales más importantes del mundo. Es la reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, la señorita Amanda Perdomo San Juan, con la fantasía poderosa amazona. Y da alegría de estar en la calle porque se disfraza a todo el mundo y da mucha alegría de ver el Carnaval en Santa Cruz. Santa Cruz de Tenerife también se cubre de flores cada 3 de mayo para celebrar su fundación con motivo del Día de la Cruz. Fiesta, comercio, industria y centro administrativo, todo esto es lo que hace de Santa Cruz de Tenerife una ciudad abierta, dinámica y musical. Porque hace un tiempo agradable y demás. Y las tiendas, hay mucha variedad de comercio, cada vez más. Felice fiesta a todo el mundo. Hoy visitamos Santa Cruz de Tenerife, zona centro, tu barrio en abierto. Bueno, y no nos movemos de la zona centro de Santa Cruz de Tenerife, pero concretamente, Raúl, ¿dónde está el chollo del día? En la calle Pérez Galdós Estivales, aquí está Santa Cruz de Tenerife. Pues en peso, señores y señores, mira, ellos estaban diciéndome antes de entrar, me dicen, mira, Raúl, que no queremos solamente venir al chollo, sino que queremos cantarle un villancico a toda Canaria. O sea, que están con ganas, yo no los voy a frenar. Bueno, pues no vamos a dejar pasar la ocasión. Ande, 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 la mariborena, ande, 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 que la noche... Bueno, aquí se tapa los oídos. Ya, 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 ya. Bueno, ¿por qué vienen ellos? ¿Por qué vinieron andando? Pues por cosas como esta, fíjate, Estivales. Este vestido que tengo aquí yo, que ayer costaba, atención, 159 euros y que nada, en cuestión de segundos... Vestido de lujo, ¿eh? De marca. Sí, no, no, de muy buena marca, tengo que decirlo. 4,99, y pantalones vaqueros también de hombre, como este y otros muchos más, que costaban también muchos euros, 4,99. Así que yo de verdad... ¿Tienen ustedes ganas de chollo o no? ¡Sí, ganas! ¿Usted, amigo, está de perfil por qué? ¿Porque quiere una foto para el Facebook de perfil o qué? Sí, yo creo que sí. ¿Dónde viene usted? De Ofra. ¿De Ofra? ¿Y tú de dónde vienes? De Ofra. ¿De Ofra? ¿Vienen juntos ustedes? No. ¿No se conocían? No. Si vienen al chollo a conocer aquí, de Ofra, Santa Cruz, para conocerse con el chollo. Oye, hace frío, parece, en Santa Cruz, Raúl, ¿eh? No, no, Estíbal, la temperatura está genial. Lo que pasa es que yo estoy malo y me he puesto la chaqueta un poco. Sí, sí, me voy a la producción. Como veo a la gente también con bufanda, con pañuelitos al cuello. ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? ¿Por qué está la gente así? A ver, tú, ¿a qué edad llegaste? A las 4 y media. ¿De la...? Mañana. De la mañana. O sea, normal que ya viera... Ya tienen mal cuerpo de pasar tantas horas a nuestra cola. A las 9. A las 9. ¿Y tú has traído bocadillos que te vi antes con una sillita y demás y todo? Claro, claro, preparado para todo. Estás con ganas, ¿no? Sí, claro, claro. ¿Tienes las perras ahí que te vas a gastar o no? Hombre, por supuesto, traje la chequera. La chequera. Tú pagas con chequera, ¿no? Lógico. Con la antigua usanza. Y usted, señora, con ese gorro, ¿dónde viene? A ver, asómese. La vas cogida detrás del hombre, pero la he visto, ¿eh? Quería salir, pero salí. Bueno, ya le has cansado risa, Raúl. De aquí, de Santa Cruz. De Santa Cruz, ¿no? ¿Y mucho dinero trae usted para el chollo o no? No. ¿No? Bueno, tampoco me lo va a contar a mí, ¿no? Además, tampoco nos va a necesitar tanto para nuestro chollo, ¿eh? No, ya te lo digo yo, Estívales. Ella viene buscando pantalones. ¿Para usted o para quién? Para ellos. ¿Para él? Para él y para los hermanos. ¿Cuánto cuestan los pantalones, Raúl? Recuérdáselo a la señora. 4,99. Ah, vale, que ella lo sabe. Dígaselo a Estívales, ¿cuánto? Necesito seis pantalones. Necesita seis. Eso es necesidad y lo demás es 4,99. Menos de 30 euros que se va a gastar la señora. No, menos. Menos de 30 euros, ¿qué le parece? Pues, está bien. Está bien. Oye, ¿y trajo usted perras o no? Sí. ¿Sí? ¿Cuántas más o menos? Va, por ahí. Yo creo que me dan. Que tiene usted el dinero por castigo hoy, ¿no? Que lo tiene usted por castigo y dice yo, pues hoy lo dejo aquí, ¿no? Por castigo, porque me pesa, me pesa. Le pesa el dinero a la señora, es lo que pasa. En el chollo, de todas formas, tampoco hace falta que sea mucho ni nada. ¿Y tú qué estás? ¿Bien o qué? Bien. Tú eres un chollero. ¿Te acuerdas del Estíbali? Este fue de los que fue corriendo con un arbolito de Navidad en la Orotava, ¿sí o no? Sí. Y de la Orotava a Santa Cruz. Un helicóptero, ¿no? Sí. No sé si viniste en helicóptero. Dice Estíbali, de la Orotava a Santa Cruz. ¿Viniste en helicóptero o no? No, yo soy de Santa Cruz. ¿Ya lo probaste en helicóptero? Ah, y se puede soltar con la Orotava en aquella ocasión. Sí, sí, se lo llevó Estíbali, que llegó con un arbolito corriendo y demás. Vamos a hacer la apertura. Ella viene con su frase aprendida. Hay que escucharla porque lleva toda la tarde estudiándose la frase para el comienzo del chollo, ¿eh? ¿Qué dice la frase? Buenas tardes, chicos. Gracias a todos por esperar. Gracias a todos por venir. Y en nada comenzamos. ¿Cuándo me dé paso aquí, Raúl? No, cuando me dé paso a mi Estíbali. Estíbali. Nada, ya, Raúl, ya. Haz una cuenta atrás de 1, 2 y 3 o 3, 2, 1. Estíbali me dice a mí que sí y tú tienes que tocar la bocina para que empecemos, ¿no? Pues yo te hago caso. Venga, vamos allá. Y a Estíbali también. Atención que empecé al chollo del día. ¿Empezamos? ¡Bien! ¿Cómo nos gusta esta bocina, Raúl? Sí, señor. ¿Cómo nos motiva esto? Y empieza a entrar la gente y entre ellos se cuela nuestro cámara porque no se va a quedar por fuera. Y yo sí que me quedo por fuera viendo cómo va entrando la gente a esta hora. Vamos a entrar hasta el interior para ir viendo hacia dónde se acercan los cholleros y cholleras. Hola, ¿qué tal? Vas hacia el fondo, ¿no? Vaya concentrada hacia el fondo y tímida donde las haya. Vamos a acercarnos hasta allí para ver... Hola, buenas tardes. Hola. ¿Qué vienes buscando tú que estás por aquí? Unos vaqueros. Has entrado como con ritmo tranquila, ¿eh? Has estado tú muy pausada, ¿no? Mirar bien. Te gusta mirar bien, ¿no? Y de lo que has visto así ya te has decantado. Voy a ver qué miro. Un punto de mira ahora, ¿no? Ahí. Además, Raúl, yo creo que la intensidad está en el fondo de la tienda, ¿eh? Sí, porque mira, ya han colocado los pantalones 4,99. Vamos a acercarnos hasta allí que nos encanta. Está todo al fondo. Una historia de estas. Mira, si pensaban que solamente eran mujeres, aquí tenemos a un chico. Buenas tardes, amigos. Buenas tardes. ¿Cómo te llamas tú? Roberto. Ya me cogieron, dijiste tú. Roberto, ¿tú con quién viniste? Yo con mi mujer que me trajo. Me casó. ¿Te la arrastró? ¿Te casó? Sí. Me casó para traerme aquí. Te dijo, ¿cómo te engañó a ti, Roberto? Que te dijo, vente conmigo, solamente es un ratito y demás. Sí, hay un chollo que no veas y eso es rapidito. Eso es rapidito. No te va a doler. Raúl. No va a ser simple. Dime, Estíbalo, ¿qué te digo? Luego seguiremos entrevistando a toda esa gente que está acudiendo hoy a nuestro chollo, pero claro, esta tarde no puede ser menos, tendremos compra gratis, ¿no? Mira lo que tengo por aquí, Estíbalo. Uy. Mira lo que tengo por aquí. ¿Es lo que vamos a regalar? No. No, pero esto va a ser clave para regalar un detallazo, bueno, detallazo digo yo. Atención, lo que vamos a regalar hoy está valorado en casi 100.000 pesetas y es un solo producto. Vamos, dilo en euros, Raúl. 600 euros, casi 500 y pico de euros vale el regalo que vamos a, porque estamos en esta fiesta, a repartir. Señoras y señores, les digo una cosa, hoy vamos a regalar en esta tienda un producto que vale casi 600 euros. Bueno, creo que ahora... Te das cuenta, ahora mismo no salen de esto, pero si no te digo que están en casa, 600 euros. Están invadidos por el bajo precio, ¿eh? Si no, mira, están ahí con el consumismo ilustrado que diría el buen escritor de esto. Pero ya que tengan ya la ropita en la mano, lo que necesitaban, se te van a pegar a ti, Raúl, para participar en nuestra compra gratis. Si te digo una cosa, Estíbalo, y no se lo pueden perder, porque comer polvorones va a ser clave para llevarse un producto, como repito, valorado en casi 600 euros. Eso es la siguiente conexión de un programa de Santa Cruz de Tenerife, que no se pueden perder, porque ya se respira el ambiente de Navidad y nosotros también en el chollo no podíamos faltar, ¿eh? Luego volveremos contigo para ver quién se lleva esa compra gratis y veremos en qué consiste esa prueba de los polvorones. Ahí nos han señado ya esa prueba clara de lo que tendrán que hacer los concursantes de nuestra compra gratis del día de hoy. Pero seguimos nuestra ruta por Santa Cruz de Tenerife. En las Navidades de hace dos años se fundó la Orquesta Sinfónica Juvenil de la Ciudad. El objetivo no es otro que los niños contagien a otros niños la magia de la música. Hola, buenas tardes, Raquel, me alegro de verte. ¿Ya ha comenzado a ensayar la Orquesta Filarmónica Juvenil de Tenerife? Sí, efectivamente, igual que todas las semanas ensayando. Cuéntame, Javier, ¿cómo se gesta este proyecto? Pues mira, este proyecto surge del tesón y del afán de difundir la música entre niños por Miguel Jauber en diciembre del 2012, o sea, hace dos años. ¿Dos años nada? Dos años, sí. ¿Y ya cuentan con cuántos niños? 76 niños, y bueno, es una orquesta sinfónica completa y su objeto social es difundir la música a otros niños. Vamos a verla, que tengo muchas ganas. Pues sí, están ensayando, la verdad que puedes ver. Vamos, vamos. Corre, vamos. Vamos. ¿Y cualquier niño puede pertenecer a la orquesta? Cualquier niño puede pertenecer a la orquesta. Solo lo que pedimos es que esté escolarizado. ¿En una escuela municipal de música? O en cualquier lugar donde estudie música, en clases particulares incluso. Aquí tenemos, sí, sí. Que esté escolarizado y ya puede acceder a la orquesta. Hombre, tiene que ser socio de acadín. Una cuota anual. De 20 euros al año solo. O sea que cualquier niño puede acceder a la música y a la orquesta casi con una cantidad simbólica e irrisoria. Y te voy a presentar al director, a José Cuba, que... Ah, hola José. José Cuba es el director de la orquesta. ¿Cómo se portan estos talentosos jóvenes? Pues la verdad es que bastante mal. ¿Ah, sí? Te vamos a engañar. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Pero si tienen todos una cara de bueno. Ahora, ¿por qué están ustedes aquí? Ver que las nuevas generaciones en unos años van a amar la música, ya con eso me estoy satisfecho. ¿Se cambia la vida la música? Sí, cambia la vida. Porque ya les comentaba a ellos, cuando hicimos el concierto, un concierto que hicimos en la residencia para los niños de pediatría que estaban ahí ingresados, los niños que estaban en el hospital ingresados aquel día se van a acordar toda la vida de lo que han hecho por ellos. ¿Cuántos años tienes, Mariam? Once. ¿Y te gusta venir aquí? Sí, por la mañana no me apetece mucho, la verdad. Pero, 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 pero sí, cuando llegas y estás con tus amigos, sí, merece la pena. ¿Cuántos años tienes, Mariam? Empiezo a tocar violín la primera vez, que intento tocar partitura y tal, es como ir un gallo por la mañana porque suena fatal. Yo tengo a mi hermano que también toca y como lo he oído muchas veces, pues me gustó y decidí tocar yo también. Todos los sábados nos reunimos, tocamos y como es lo que de verdad queremos, pues terminamos sintiéndonos en unión. Cada sábado nos pasan cosas distintas, hablamos. Es maravilloso. Los aplausos es un momento que sientes agradecimiento de parte del público hacia ti, hacia tu trabajo, hacia lo que has estado haciendo durante un montón de tiempo. Entonces, llena muchísimo, llena muchísimo ver a la cara de la gente ilusionada, a los niños que se emocionan y la familia, el apoyo de la familia es básico y es espectacular. Aquí están mis mejores amigos, aquí me paso los mejores ratos de la semana, pues donde mejor estoy siempre, toda lo que todos aquí en la orquesta estamos deseando, toda la semana que vengan los sábados por la mañana para vernos. Bueno, yo vengo del sur, de Los Roques, de España. Me preparo una hora antes, cojo la guagua, luego el tranvía. Madre, es ahí, ahí. Y es un sábado. Ya te tiene que gustar. Sí, sí, que me encanta. ¡Eric! ¡Guapo! ¡Guapo! Lo sabemos todos que tú eres un gozo. ¿Se liga también en la orquesta? ¡Obviamente! Mira, este hombre, mira. Mira, 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 mira. ¿Sí? ¡Anda! ¿Y dónde se liga? ¿Aquí o en los conciertos? Dímelo ahora que no nos oyen. O en ningún sitio. Se te pasa súper bien el tiempo, se te pasa volando porque te diviertes. Claro. Y es todo. Estar un rato con los amigos, te lo pasas bien y la comida. ¿Te dan de comer? ¿Vienes por la comida? ¿Por el desayuno? No, te dan un tiempo libre de descanso y así estás hablando con los amigos y es más divertido. Entonces no solo es venir a tocar, sino sociabilizas y estás con los demás y te lo pasas bien. No me sale y es como un estrés para mí, es una preocupación más. Bueno, pero ¿qué te dicen los papis? ¿Qué te dice el director? Que te relajes y disfrutes. Sí, sobre todo eso, pero yo me estreso mucho. No sé cómo veré, pero me acordaré mucho de esta orquesta porque fue, o sea, yo creo que es un gran momento de ilusión, trabajo y yo creo que esto no se puede olvidar. Dice que hay dos momentos en la vida que son los importantes. Uno es cuando uno nace y otro cuando sabes para qué nace. Entonces, nace, nací. Y con ellos he descubierto para qué nací. Así que si ellos van a disfrutar lo que disfruto yo, maravilloso. ¡Qué bien! Raquel, que sepas que esto es sin ensayar ni nada, ¿eh? Así que es una primicia para en Abierto. ¡Vamos! 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 Chapo por esos jóvenes, quédense con su nombre. Orquesta Filarmónica Juvenil de Santa Cruz de Tenerife, pero seguimos con música. Ahora en directo y en la zona centro de Santa Cruz de Tenerife. Raquel, ¡menuda estampa! ¡Y qué voces! Raquel, que sepas que esto es sin ensayar. Lo que te traigo hoy, Estivali, yo creo que es Primicia Mundial. Un concierto navideño en un escaparate. ¿Qué te parece? Porque las voces que acabas de escuchar son las del coro Gospel Shined Voices. Yo creo que es un lujo venir a comprar a Santa Cruz, darte un paseo y que te canten en un escaparate. ¿Tú has visto algo más bonito? Bueno, qué mejor manera de venderse, sobre todo en estas fechas, que la gente pasee por esa calle céntrica de Santa Cruz de Tenerife y se encuentre con este escaparate donde estamos vendiendo este ambiente de Navidad. Y hay público, Raquel, por ahí. Dime, no te escucho. ¿Hay público mirando este escaparate, este escaparate humano que se mueve, este escaparate viviente? La gente se para. A mi lado, padre e hija, que me han dicho, ¿pero esto qué es? ¿Les gusta lo del coro? Fantástico, fantástico. Pasear por Santa Cruz con esta temperatura y ver esta maravilla de coro, porque tiene unas voces angelicales. A ver, ¿a ti qué te ha parecido? Pues muy bien y la primera vez ver esto es muy bonito. Es que es muy bonito, Estivali, muy entrañable. La gente se queda con la boca abierta, ¿verdad? Sí, además está todo el mundo aquí mirando esto, todo el público mirando cómo cantan en el escaparate. Claro, es que Estivali, yo voy entrando porque quiero conocerlo y que ustedes lo vean, muchísimas gracias, pero es que no es muy usual ver un concierto en un escaparate. Eso en abierto, que lo hemos conseguido. Voy bajando la voz a ver si ellos podemos rescatar a alguno y nos explican cómo es. A ver, Rebeca, ven. Mira, yo hablo bajito porque me da como mucho respeto, Rebeca. Muchas gracias. Cuéntame, tú eres la presidenta. Sí, me toca ahora. ¿Cómo haces esta, este grupo, este coro? Pues mira, hace seis años, uno de los componentes más antiguos del coro, siempre ha tenido inquietudes corales y tenía mucha inquietud por formar un coro diferente. Hay muchos coros clásicos en la isla, pero un coro del gospel era un género que le gustaba un montón. Yo esto lo he visto en las películas. Sí, bueno, aquí cada vez se empieza a ver más y cada vez vienen más grupos. ¿Pero los primeros? Los primeros que hacemos gospel en inglés somos nosotros, sí. Y esto no solo en Navidad, ¿no, Raquel? Dime. Y esto no solo lo hacen en Navidad, ¿no? No, que va, no solo lo hacen en Navidad, tienen muchísimos espectáculos. Durante todo el año, durante todo el año hacemos gospel. ¿Y ahora cuándo les pueden ver? El próximo concierto lo tenemos el 27 de noviembre en el Paraninfo de la Laguna a las ocho y media de la tarde. ¿27 de diciembre será? Con completo, con banda y demás. Y con todo. Sí, sí, sí. ¿Dive Stivali? Que digo que será el 27 de diciembre. Es que no te escucho porque ellos se vienen arriba y no oigo nada. Yo te voy a presentar al director. A ver si, quitándole al director a Ezequiel, bajan un poquito la voz. Mira, el director me estaba contando que aquí son ya como una gran familia. Sí, bueno, nos hemos criado casi juntos. Llevamos seis añitos ya con este proyecto. Yo llevo tres años con ellos. Había una directora antes y lo formaron tres componentes, los cuales esta tarde no están con nosotros, pero mira. ¿Son cuántos son en total? Nosotros somos 35 voces y tenemos una banda de seis músicos. Desde batería, bajo, teclado, etcétera, etcétera. Si la gente que nos está viendo en casa y tiene una voz prodigiosa y quiere, ¿puede entrar en el coro todavía? Claro, siempre hay oportunidad de entrar. Nos escribe a nuestra página web, gospel-sign-voices.com, con el comentario de que quieren estar interesados en entrar al coro. Nos dicen que quieren hacer el casting y sin ningún problema. Raquel. Oye, pues qué bien. Dime Stivali. Bueno, hemos comenzado este directo con este tema, pero bueno, y Al Cuerpo me pide escuchar otro tema de este coro gospel que hoy nos está acompañando. Porque no te oigo nada. Dime. Que digo yo, Raquel, que ahora Al Cuerpo me pide otra canción, otro tema musical por parte de este coro gospel. Ya te doy. Es que es precioso si te pones los pelos de puta, pero no oigo nada porque los oigo a ellos. Oye, ¿qué te parece si hacemos ahora un tema, una canción para todos los espectadores y para los espectadores que están en casa y los de fuera? Mira, ¿cuál nos van a cantar? Total Praise de Richard Smallwood. A por ello. Ahí dan las directrices y vemos cómo el coro gospel se prepara para un próximo tema. Todo esto en directo, en un escaparate en la misma zona centro de Santa Cruz de Tenerife. ¡Gracias! 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 Estamos dando un escaparate en la zona centro de Santa Cruz de Tenerife. Le damos las gracias precisamente a la tienda El Cinematógrafo, que nos ha prestado su escaparate para vivir este momento histórico en plena capital tinerfeña. Ahora les propongo un recorrido mágico por la zona centro de la capital de Tenerife, un espacio donde se concentra el mayor número de pequeños comercios. Los hay centenarios y los hay que acaban de abrir sus puertas. Con ello, saludamos a la Navidad. Hace 2.000 años ya había asentamientos humanos en esta parte de la isla. Es Santa Cruz de Tenerife. Hoy nos detenemos en su zona comercial, en el casco histórico. ¡Gracias! ¡Feliz Navidad! ¡Un próspero año nuevo! Que de Santa Cruz les deseo feliz Navidad y un próspero año nuevo. Y que sean felices. ¡Muah, muah! Tu barrio en abierto, el casco de Santa Cruz de Tenerife, en Navidad. ¡Felices fiestas para todos! ¡Feliz Navidad! Actualmente esta zona es como un centro comercial al aire libre con multitud de tiendas y una temperatura muy agradable durante todo el año. Y donde, por cierto, los Reyes Magos de Oriente tienen en estas fechas mucho trabajo. Yo al Rey Merchor lo que le pido son experiencias nuevas y sobre todo que me vista de princesa. Yo a Gaspar le pido una vida llena de momentos dulces. Y el Conchuche, ¡mejor! Yo a Balthazar le pido no perder la ilusión. ¿Sí? ¿Hola? ¿Balthazar? ¿No te puedo enviar un email? Vale, vale. Escribo la carta, sí. Los diferentes rincones de Santa Cruz también pueden ser inspiradores de buenos deseos. Desde la Plaza España deseamos trabajo para todo el mundo y mucha felicidad para todos también. Desde la Plaza del Príncipe deseo que todo el mundo seamos honestos. Desde la Plaza del Titiado. Les deseamos que no falte ningún alimento en ninguna mesa canaria. Desde la Plaza Weyler les deseamos salud. Y paz. Desde la Plaza de los Patos deseo que no vayamos a peor. ¿Se imaginan un comercio capaz de sobrevivir 70 años en una calle comercial como esta? Pues es lo que le ha ocurrido a la librería universal. Empezaron vendiendo perfumes y libros. Y siguen manos de la misma familia. Vamos a ver en qué se ha convertido. Actualmente venden, por ejemplo, lotería. Que cae aquí este año. El año pasado ustedes dieron un quinto premio. Sí. Fueron un décimo, pero bueno, la verdad que fue una alegría. Si le le tocara la lotería de Navidad, ¿qué haría usted? Pagar mis deudas. Donarlo a la Cruz Roja. Muy bonito. Yo lo que haría era ayudar primero a mi entorno necesitado. ¿A quién ayudaría especialmente? ¿De las familias? Sí, hijo. Que lo necesitan. Cuando se abrió por primera vez el establecimiento, ¿qué se vendía? Las tarjetas de Navidad de toda la vida han ido desapareciendo, que es difícil conseguirlas. Escoge uno, el que más te guste. Quiero que le escribas algo bonito a alguno de los comerciantes de toda la vida. Yo me encargaré de entregar la tarjeta. Mercería el escudo desde 1922. Vamos a entregar la postal. Muy buena. Ana María. Soy de la Televisión Canaria. El programa no ha abierto. Y tengo algo para usted. Le han escrito una postal. Gracias. Estimados compañeros, deseamos que al igual que nosotros, que llevamos tantísimos años atendiendo al público, sigan con el mismo entusiasmo a pesar de tantas dificultades. Yo debería me usarlo, de manera muy agradecida. Pero también llevo sus señitos. Y a mí me gustaría pedirle que usted le escriba una postal a otro comercio. Voy a llamar a mi hijo, que él lo va a hacer. Paco. Toma, Carla. Mira, esto lleva solo calzados de horta. Perfecto. Calzados de horta desde 1914 años ya. Vendiendo zapatos. Vamos a verlo. Tengo algo para ustedes. Una postal de navidad. Queridos amigos y compañeros de calzada, les deseamos que sigan adelante con el buen talante y disposición en el Co-Universi y felicitarles con cariño por estas navidades, el escudo. ¿Te emocionamos un poquito? Bueno, bueno. Pues nada, gracias. Llevan aquí toda la vida todos, ¿verdad? Peleando por esta calle, por Santa Cruz. Peleando, 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 peleando. ¿Les apetece felicitar algún comercio de aquí? Al Kilo. ¿Sí? Lo que pensamos es al Kilo. Felices fiestas. El Kilo, más de 50 años de historia en el comercio de Santa Cruz. Empezaron vendiendo pantalones vaqueros y luego se dedicaron a las telas. Por ello los conocen en toda Canarias. Vamos a entregarles la carta. ¿El Kilo va a cambiar de calle? Cuestión de aquí a una semana, diez días, creo que estaremos en la calle El Pilar. Los márgenes son cada vez más pequeños, hay más competencia. Entonces, todo tiende, esta mediana empresa tiende a empequeñecerse para afianzarse un poco a la baja. ¿Tiene algo para usted? De parte de sus compañeros. Llevo. Queridos amigos y compañeros del Kilo, les felicitamos estas fiestas navideñas con mucho cariño. Alentándoles en la nueva etapa que van a emprender así como por su trayectoria comercial en Santa Cruz. Calzados de Horta. Mira, fantástico. Yo agradezco. Muchísimo. De verdad, este apoyo, ojalá nos vaya bien a todos. ¿A quién te quieres dirigir? A todos los nuevos empresarios, estos emprendedores que están empezando, pues voy a escribirle a ellos para que lo hagan con ilusión. Muchas gracias. Feliz fiesta. Feliz fiesta. A pesar de las dificultades, muchos empresarios se animan a iniciar negocios. Uno de los últimos es este. Se llama Erwin. Lleva poco más de una semana. A ellos les vamos a entregar la última postal. Hola. Hola, buen día. Muy poquito tiempo en Santa Cruz. Sí, muy poco. ¿Ustedes representan el espíritu creativo, el espíritu emprendedor? Totalmente. Porque hacemos toda la confección aquí en Canarias. Todo está decorado con nuestras artesanas. Y vamos, es un producto totalmente distinto a lo que hay ahora mismo en el mercado. Pues Juan Carlos, tengo una posta navideña para los nuevos emprendedores. Y yo creo que ustedes pueden ser un buen símbolo de toda esa gente que empieza. Lleva, por favor. Ánimo a todos los nuevos empresarios. Sobre todo, ilusión y esfuerzo. Todo lo que viene será gratificante. Felices fiestas del kilo. Qué bonito. Pues muchísimas gracias. Y yo espero que todos salgamos adelante, todos juntos. Que con mucho esfuerzo entre todos vamos a poder levantar a Santa Cruz otra vez. Que con mucho esfuerzo entre todos vamos a poder levantar a Santa Cruz otra vez. Bueno, hemos sido testigos de una cadena de cariño y de ánimo en estas fiestas con esos comerciantes de la zona centro de Santa Cruz de Tenerife. Pero vamos a ver cuál es la imagen a esta hora de la tarde en el centro de Santa Cruz de Tenerife. Imagino, Raúl, que en el negocio que tiene nuestro chollo del día es un no parar. Sí, hola, 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 hola. Raúl, te estamos viendo, Raúl. Hola, 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 hola. Raúl. Hola, pues tengo que decir entonces a mis compañeros, o sea que estaba pinchado, que me desconectado. Sí, sí, te veo que estás practicando, ¿eh? Si me vuelven a marcar de nuevo, porfa, ya yo me quedo aquí en acción y vuelvo a contarle, o me conecto en el pinganillo, perdóname, Estíbali, pero es que con tanto nervio, con tanto... Bueno, son las cosas del directo, ¿eh? A ver, ahora si te oigo, ¿me oyes? Te oigo perfectamente, Tommy. Bueno, pues si me vuelven a llamar yo lo vuelvo a coger y así les escucho perfectamente. Yo mientras voy contando que estoy en el chollo en Santa Cruz de Tenerife, vamos a meternos por aquí, gente que anda. Amigo, usted vuelve, sale, sale, vuelve, ¿qué hace usted? Salgo, yo salgo. ¿Sí? Sí. Sale, bueno, pues gracias, ¿eh? Me están llamando a mí ahora, ahora sí lo oigo yo. Coge el móvil, Raúl, venga. Espera para irte porque si no... Alguien de la llamada que somos nosotros. Ahora sí. Tendría que haber hecho, ¿sabes qué? Ya te oigo. ¿Sabes lo que tiene que haber hecho, Estíbali? Tenía que haber hecho eso de, oye, que he cogido la llamada, me das un décimo y demás, pero no me he dado cuenta de eso. Ahora sí te oigo perfectamente. Sí, hola, buenas tardes. Oye, usted me dijo que venía de lejos, ¿no? Ella viene de Santander. ¿De dónde viene? De Santander, pero no del banco, ¿no? No. Aquí, para venir al chollo... Ha venido a pasar las vacaciones aquí, pero viene de Santander. En tu casa, ¿no? Sí, en la casa de su hijo. Venga, qué bien, ¿eh? Oye, pues disfrutar entonces de las islas y de estas cosas que pasan en Canarias, que es el chollo. Y yo soy de Palencia. ¿De Palencia? Vaya. Vale, oye, pues genial. ¿No se te nota que el acento? Un chollo de ámbito nacional. Una que quieras de... Pero bien, ¿eh? Sí, sí, muy, muy... La Palma, que la mande un besito. Oye, una hija en La Palma también. Bueno, pues mientras... Hola, chicas, ¿cómo va eso? ¿Qué te llevan las chollo para hacer un regalillo, ya que no puedo permitirme...? Bueno, pues esto está bien pensado, ¿verdad? Lo del chollo. Mira, Estíbali, tú miras que te cuentes cosas más. ¿Los vaqueros, los pantalones para los caballeros que vienen a comprar las mujeres, por su cierto? Pues sí, unos vaqueros básicos, pero que tal y como estamos, pues mira, están genial. Es un presente, ¿no? Además, suelen costar las cosas muy caras, así que a este precio hay que aprovecharlo. Es un presente. Estíbali, tú me preguntabas que cuál es el producto estrella. Mira, las mujeres han pensado en los vestidos, que han cogido bastante, y sobre todo, vaqueros que siguen habiendo por esta zona y productos también de todo tipo para esta fiesta. Si nos vamos dando cuenta por aquí, en esta zona, todavía siguen quedando. Pues mira, Estíbali, no sé, si te mola para ti este, yo te lo puedo coger ahora mismo, esta blusa, ¿eh? O sea, que bien planchadita te puede ser genial, ¿eh? Todo depende de las tallas. No sé si te va bien a ti. Es que tú con las tallas siempre ha sido nuestro problema contigo, ¿eh? Sabes lo de las tallas. Estás una a dos, pero vamos... Ese es mi gran dileo por aquí. Vamos a movernos por aquí. Hola, señora, buenas tardes. Tengo que decir una cosa, viene usted muy guapa el chollo, ¿eh? Sí. ¿Cómo se nota que estamos en Navidad? Y mira qué bonito collar tiene usted, eso es una piedra de... Pues no lo sé, simplemente sé que es un corazón y nada más. Otro unido al suyo. Y usted, ¿ya ha pagado? Veo que tiene cosas por ahí. Vamos a ver qué se lleva la señora Estíbali, por curiosar un poco. Mira, la blusa que te podía haber llevado yo, Estíbali, aquí la lleva la señora. Ah, pues mira, se la lleva la señora. Si no, si es tendencia, te lo digo yo, ¿eh? Esto que es un... Eso es una pañuelita, una pañuelita, una bufanda. Sí, ¿esa para quién va a ser? Bueno, esa para mí. Para usted, porque usted ha comprado para otras personas, pero ya que está aquí, coge algo para usted, ¿no? Exactamente. Así me gusta, ¿y dónde viene usted? Claro, hay que autorregalarse. ¿De la cuesta? Sí. Muy cerca, bueno, pues encantado de conocerla, ¿eh? Dale. Bueno, vamos a seguir moviéndonos por aquí, porque seguimos también viendo a gente que está en el proceso del pago, que yo creo que es el de la más alegría, Estíbali, porque a la hora de ser... Si me voy a coger aquí, lo hago. Al momento de pagar entiendo que es una alegría. ¿Ya estás pagando o no? ¡Ay, Dios! Ella no quería pagar. Mira, Estíbali, te voy a decir una cosa. Ay, Raúl, que no quería que la pillara. Mira, quiero que veas esta marca nada más, para que vean ustedes, que todavía les digo, están a tiempo de venir al chollo del día aquí en Santa Cruz de Tenerife. Marca, marca, ¿eh? De lujo, Raúl. Marca, marca, marca de la buena. O sea, que les digo, sinceramente, si están dudando en si venir o no, vénganse hasta aquí, porque vale la pena. Y como vale la pena, lo de hacer una cosa que tenemos aquí, que estaba la gente preguntándonos, pero ¿qué es lo que vas a regalar hoy, Raúl? ¿Qué es lo que se va a repartir en el chollo del día? Pues un detallazo espectacular. Estíbali, eso yo creo que a ti te gustaría un montón, ¿eh? Fíjate, ¿eh? Sí, ¿tú crees? Pero me lo tienes que enseñar, porque no tengo ni idea, Raúl. Sí, a ver si lo tengo por aquí. ¿Dónde está el detallazo ese que tenemos por ahí, Marina? ¿Dónde tenemos? Mira, sácalo por ahí. Atención, porque esto que tenemos por aquí es el regalo del día de hoy. Dirán los hombres como yo, pues bueno, un bolso, un bolso. Las mujeres dirán, vaya bolso. Y además, voy a enseñar por aquí esto. Quiero que veas el precio. A ver si podemos llegar con la cámara hasta ahí. Atención. ¿548? 548 euros que vale el bolsito. Vaya, qué cifra, ¿eh? 548 euros. O sea, 548 euros. Esto, pues yo no sé si alguien tendrá más dinero para poner dentro de este bolso que lo que vale el propio bolso. Pero son 548 euros. Y he elegido a dos chicas que estaban en la cola, que son ellas. ¿Tu nombre cuál es? Marta. Marta, tú por ser la primera, ¿eh? Sí. Que llegaste a las cuatro y pico de la mañana, ¿no? Casi como la canción de Juan Luis Guerra. ¿Sabes lo de ella? Más o menos. Así es. ¿Y tu nombre cuál es? María del Cristo. María del Cristo. ¿Ustedes saben lo que es esto? Sí, un bolso. Un bolso valorado en casi 100.000 pesetas, ¿eh? ¿Se lo quiere llevar? Hombre, claro. ¿Lo quieres para ti? Sí. ¿Lo quieres tú para ti? Sí, pero no se lo va a llevar ella, lo siento. Eso es lo que quiero ver yo. O sea, esto es un premio. Es mío, es mío. Me voy a llevar el bolso. Mira el bolso. Vamos a dar el espectáculo dentro de la tienda. 600 euros, señora, ¿eh? Que vale carísimo. Vamos a ponernos aquí, señoras y señores. Madre mía, 548 euros ese bolso. Pues, Tíbali, tú no te mereces menos que esto, ¿eh? Mira, además, con su fundita y todo, porque yo digo una cosa, mira esto, ¿eh? Mira la fundita y todo que tiene. O sea, que viene equipadísima. Chicas, vénganse por aquí porque ha llegado el momento. Les voy a pedir a producción y solo a producción. Se van a tener que ganar a pulso. Que se encarguen el bolso y yo hago el intercambio porque, ¿qué vamos a hacer? Mira, pues yo tengo por aquí una bonita bandeja de polvorones. Chicas, esto va a ser muy sencillo. Lo voy a contar a los que están en casa y a ustedes. La que en un minuto se coma más polvorones se va con ese bolso de 600 euros. Se va con el bolso y con la barriguita llena, Raúl. ¿Lo quieres tú? Sí, sí, claro. Lo puro y duro, ¿eh? Bueno, ¿con quién empezamos? A ver, ¿quién quiere empezar? A ver, bueno, empezamos contigo primero. Estivali, preparamos el cronómetro. Yo tengo un cronómetro aquí en el bolsillo, pero no lo voy a poder usar porque si no... Da una cuenta atrás, Raúl, y ponemos el cronómetro. Venga, pues preparados. Dejamos las manos quietas. Preparados. Hay agua, de todas formas, por si acaso hay algún problema. Tres, dos, uno, tiempo. Ponemos cronómetro un minuto y vemos a Marta. Marta es nuestra primera concursante. Tiene un minuto para tomárselo con calma. Ahí está. Vale, luego repasamos la basura del suelo. Hay uno ya. No la apresuremos porque tampoco es cuestión de que sea atragante. No, no, no. Hay que marcar el ritmo. ¿Todo bien? Que un minuto da para mucho. Ahí va el segundo. Marta, ¿todo bien? Si quieres agua, lo puedes pedir. ¡Ya van dos! Atención, que esto no se puede hacer en casa. Hay que comer con la boca cerrada. Oye, quiero que aplaudan, que vayan animándola porque esto no pasa todos los días. Tercer polvoro ya. Aprovecha. Más bien, más bien. Hay agua, ¿eh? Hay agua. ¿Quieres agua? La despacito, que mastique. Se los está tomando con calma. Lleva tres polvorones. Ahí está el cuarto. Lo tenemos. Un aplauso porque ahí lleva cuatro. Cuatro. Vamos a darle agua. Diez segundos, Raúl. Nueve. Ocho. Aquí tenemos agua. Siete. Cuatro ya. Tres, dos, uno. Espera un segundo nada más. Tiempo. Y el tiempo. Bueno. Cuatro. Vamos a darle un poquito de agua a Marta. Toma aquí. Bueno, si lo tiene ahora que escupir, que lo escupa. Pero se ha metido cuatro polvorones en la boca, ¿eh? Es que, Estíbal, cuatro polvorones. Espectacular. ¿Estás bien? ¿Sí? Bueno, cuatro polvorones. Nos relajamos. Que yo te digo una cosa. Tú eras mi favorita, ¿eh? Y lo has hecho como yo no me imaginaba que lo fueras a hacer. De hecho, me he llevado... Bueno, pero le toca a María del Cristo. Estíbal, yo no sé si fue un empaste o fue un poco de polvorón que me cayó en la cara, pero a mí me llegó a la mirada, ¿eh? Cuéntame por aquí que te toca. Vamos a ponernos por aquí. Bueno, que se recupere Marta mientras le toca a María del Cristo. Con que te coma cinco, el bolso es tuyo, ¿eh? ¿Preparado o no? Vamos. ¿Tu nombre cuál era? María del Cristo. María del Cristo. Preparada, atención. Tres, dos, uno. ¡Tiempo! Vamos allá y empezamos con el primer polvorón que abre en María del Cristo. ¡Calma! Con ritmo, ¿eh? Tienes que comerte cinco, ¿vale? Ahí está. Ella tiene un estilo diferente, si se dan ustedes cuenta... Oye, por cada polvorón quiero un aplauso, ¿eh? O sea, que les quiero ir ahí. Vamos, va al primero. Vamos por el segundo. Tú, después de esto, no vas a poner un polvorón en tu casa, ¿eh? Te lo digo yo. ¡Ya van dos! Tranquilidad. Los polvorones de la Navidad se lo están comiendo ahora. ¿Todo bien? ¡Ánimo! Despacito, ¿todavía queda 30 segundos? Tú lo quieres saborear, ¿no? Claro. ¿Tú lo quieres saborear? ¿Todo bien o qué? ¡Despacio! Venga, tranquilidad. Que si encima tiene que hablar... ¡Quince segundos, Raúl! Yo no sé qué pasa en esa esquina, pero todas van allí, Estivali. Yo no sé qué pasa en esa esquina. Bueno, a ver, ¿cuánto tiempo me quieran? Porque no los estoy mirando. ¡Cinco segundos! ¿Todo bien? ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Tiempo! ¡Un aplauso para las dos! ¡Está claro que Marta se la ha llevado! ¡Tenemos ganadoras, señoras y señores! ¡Cuatro polvorones con una campeona! Vente conmigo aquí porque tú no te esperabas, ¿eh? Tú no te esperabas. Voy a decir una cosa que es muy de boxeo. Después de cuatro polvorones en tu boca y media botella de agua, después de haberme tirado casi un polvorón a la cara, tengo que decirte que un bolso de 600 euros es tuyo. ¡Un aplauso para ella! Bueno, ahí está Marta con ese bolso, 548 euros, ese valor. Gracias Raúl, gracias a Marta. Lo siento mucho, dice adiós. ¡Felicidades a todos, eh! Hasta luego, gracias. Se ha zampado cuatro polvorones en un minuto y se ha merecido ese bolso valorado en casi 600 euros. Y anda que no hemos visto Belénes este año en tu barrio en abierto. Vecinos de Canarias nos han abierto las puertas de su casa para dejarnos realmente con la boca abierta al ver tanto talento y tanta pasión por la Navidad. ¡Vean! Bienvenidos a Belénes. Mirad el salpicadero, alucina. Todos los muñequitos, las figuras que tiene, muñequitos que viene ahí, ¿eh? Su gallinita, su gallo. Tiene todo, tiene todo. Esto lo compró usted, está hecho por... No, 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 todas estas figuras están hechas por mí. Todas, todas están hechas por mí. Tiene hasta los renos y un pequeño árbol de Navidad. En Canarias le llamamos Cagón. Y la particularidad que tiene este Cagón es que se ve cagando. ¡Ay, qué gracioso el cochino! ¡Me encanta! ¡Atención! ¡Un portal de Belén! ¡Fíjate lo que tiene! Bueno, pues ese es nuestro homenaje a todos los Belénes que hemos conocido hasta ahora, pero aquí no acaba nuestro recorrido por los barrios de Canarias. Mañana despediremos la semana desde el Centro Histórico de Ingenio, en Gran Canaria. Lugar famoso por su pan de puño y por sus mujeres caladoras. Calados que ya forman parte de las creaciones de algunos diseñadores canarios. Además, visitaremos en directo uno de los pocos Belénes vivientes de Canarias. ¿Quieren saber lo que nos espera? Pues aquí les dejo un avance. Yo les espero mañana a la misma hora. Que pasen una feliz noche. ¿Cuántos años hace que lleva el Belénes viviente celebrándose? Pues lleva 21 años, ahí a pecho. ¿21 años? Si pensamos con poquita cosa, y ahí aumentando y aumentando, ahora mismo los actores y todo lo que vamos son 200 y 200 personas más de actores, aparte del público. Como es una obra de teatro, yo me meto en el papel y soy la Virgen María y quien me dice que no. La Virgen es siempre la misma, pero el niño todos los años cambia. He tenido un año haciendo de Virgen María, hija mía. Sí. Aquí solo vamos a trabajar con los cuatro componentes que verdaderamente lleva el pan. Que es el agua, la sal, la levadura, que es la masa madre que se entiende para ver, y la harina. Nada más. Y solo después, lo que hay que tener después es paciencia. Vamos a mantener un reposo de dos horas. Ahora mismo estoy apuñando ya el pan. ¿Quieres probar? Eso es. Así, así. Y me lo traigo para acá. Ajá. De aquí sale el famoso pan de ingenio. Sí, el famoso pan de ingenio. El pan de puño y hecho a leña. Y este pan tan rico que no falte en ninguna mesa en Navidad. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!